El que hace, televidentes, 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 los suena Hola 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 Yo no te lo tomé, creí en mi bebé, no te lo tomo, 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 te lo tomo Me dejó en mi bebé, no te lo tomo, 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 te lo tomo Tíralo Vida, vida de mi vida No pase la vida Te apagará Vida, vida de mi vida Cuando te perdí Se acabará Vida, vida de mi vida ¡Vengo excitado! Que seguro hay wings en paz a la chaval Para ti ¡Ya que diez años al b後 Dezzo! G Quico cheneo Quico cheneo ¡Qué rico señores! Para que cocineo limpio Vida ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!